¡Hola, Bania! ¿Qué estás haciendo? ¡Hola, mamá! ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué estás haciendo, mami? Estaba buscando unas canciones para niños, ya que mañana van a venir mis primas. ¡Ay, sí, cierto! Mañana vienen tus primitas, ¿verdad? ¿Y qué encontraste? Un canal que se llama Arle y Ger. ¿Ah, sí? ¿Y quiénes son ellos? Ellos son unas muchachas que hacen videos para niños. Tienen las canciones del abecedario y de los idiomas del mundo. ¿Ah, sí? ¡Ay, qué padre! A ver, enséñame qué más tienen. Pues tienen videos, ¿vean? Mira, mamá. Aquí está el abecedario, se los voy a poner. Te lo voy a poner, mamá. Ok. Arle y Ger. Mamá, la verdad es que este canal está súper padre. Porque además que mis primitas van a ver estos videos, se van a divertir mucho. Y van a aprender algo. Ay, sí, es cierto. Mira, también tenemos los ritmos del mundo. Así que si quieren conocer a Arle y Ger, vayan a su canal. Aquí les voy a dejar una imagen de su canal para que vayan a verlo. Porque la verdad es que es un canal súper divertido. Y les dejo en la cajita de información cómo se llama su canal para que vayan a verlo. Y que es hasta el final del video porque les tengo una sorpresa. Así que mamá, vamos a dar súper para hacer los retos en el supermercado. Bueno, amigos, ya estamos aquí en el súper. El súper. Bueno, amigos, el primer reto es para los dos de la gente. A ver, esto es para los dos. Que es que nos vamos a tener que esconder por aquí. Y tenemos que asustar a la gente. Es para los dos. Yo ya tengo mi escondita, yo ya sé dónde. Yo también, así que. Voy a gritar a mi hermana, ¿no? A gritar aquí en el medio o en ese pasillo que está lleno. Estoy loco y le voy a salir corriendo. ¿Ok? Así que, ¿listo? Ya. ¡Estoy loco! Ahora el reto de mi hermana, como yo lo cumplí, va a ser de que ella va a tener que saludar a alguien. Y yo como que me da pena estar ahí, me voy a esconder acá atrás. No, tienes que ir. Ok, al menos le voy a poner un francés, ¿ok? Le voy a decir, hola, señor, ¿cómo le va? Hola, señor. ¿Cómo le va? Aquí no le va. A ver, yo. O sea, ya estamos en el otro supermercado. Y chiqui, ¿le voy a rotar? Ah, que se tomen vayan así de jugos y se tomen jugo en bote. Y bueno, vamos a acompañarlo. ¿Quién? Claro. Amigo, me lo toco. Listo. Yeah. Voy a retar a esa niña. Es que una vez me aventó No, la voy a renter a que se coma un champiñón Para que sufra No, amigos El champiñón ya me lo trajeron Y voy a Nada más le voy a dar Una mordita Una, dos, tres Y por último el reto más emocionante Que es Ir allá, comprar un cono Y poner todo en la cabeza Y decir, soy el unicornio Y este reto lo vamos a hacer los dos ¿Verdad Isaac? Vamos a hacer los dos Y vamos a ir a McDonald's a comprarlo Si venden todavía el cono de San Valentín Yo lo voy a comprar Ok ¿Están listos? Tienen que decir Soy un unicornio Y ponersele en la cabeza Una Dos Tres Soy un unicornio Soy un unicornio Soy un unicornio Voltea 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 Ah, te enfrío Ah, su unicornio No, no, no Yo, mamá, ya me puedo quitar Espero que les haya gustado muchísimo Este video de los retos Y comenten si quieren más videos de retos Síganme en las redes sociales que tengo Facebook, Instagram y Musical Y en todo el mundo Van a ir a mis vlogs Y no se olviden de darle click a la campanita Para que cuando yo suba un video Te llegue Nos vemos en la próxima Bye Bye Mua 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 ¡Gracias!